Que no tenía señal Que no me ponga mal Que lo tome con calma Que porque tan insegur Yo te dejo, te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quien sabe desde cuando Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no me vas a ver Tampoco eres idiota Solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Y no canto porque sé Canto para desahogarme Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Me estabas engañando Pensé Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Infiel Me dejaste que te amara Y te amé como ninguna Infiel 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 Yo no sé cómo le hice Pero te bajé la luna Infiel 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 Pues de infiel 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 Si que tenías razón cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar No lo puedo creer, es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza ves, pero algo si te puedo asegurar No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy, con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Empiezo pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy, y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Jason Jiménez, con el corazón Tenías razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy, con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te empiezo pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy, y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Rafa, la fe Espinosa, mi amigo Ya no sé qué hacer Compayese, ya no la persiga No vale la pena Ella no merece Que llore en su cara No le ruegue mucho Deje que se vaya Mientras más le siga Demostrando amor Más va a despreciarlo Ellas así son Deme un buen consejo Que lo necesito Porque tengo miedo A quedarme solito Si se queda solo Va a hacer porque en este mundo Súbrenla si quieres Súbrenla si quieres Y donde están los tragos Y donde están los tragos Que quiero tomar Donde está el mariachi Que quiero cantar Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Pero como ella Difícil será De esas hay montones De esas hay montones Ella no sufra más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quien ha perdido ¿Dónde están los tragos Que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi Que quiero cantar? Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Ella no merece Que llore en su cara No soy el que manda flores Te dedica Canciones, palabras bonitas Y darte mi amor Quiero todo con vos El que te escribe poemas Baja las estrellas Y mil cosas buenas Que seas mi Julieta Y Romeo ser yo Y yo soy el malo El diablo pervertido El que quiere arrancarte Todito el vestido Y hacerte volar Haciéndote el amor Y hacerte sentir Lo que nunca has vivido Llevarte bien lejos Perder los sentidos Cambiar el amor Por noches de pasión Por noches de pasión Ese hombre no te conviene Solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte Y ser tu ángel guardián Y yo seré el demonio El que te hace pensar Muchas cosas malas El que te hace caer Y te ha de enseñar Mil cosas en la cama Yo quiero darte mi amor Y yo rumba y diversión ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Es que ya nadie cree en el amor Luisito Y como la quiero Freddy Mundo ya ¡Ay amor! ¡Con escorpiones! Yo aún creo en el amor En regalas rosas Sentir mariposas No importa tu cuerpo Solo tu corazón En cambio yo tengo mucho para darte Un carro de lujo Para ir a todas partes Y mucha pasión Y mucha diversión Ese hombre no te conviene Solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte Y ser tu ángel guardián Y yo seré el demonio El que te hace pensar Muchas cosas malas El que te hace caer Y te ha de enseñar Mil cosas en la cama Yo quiero darte mi amor Y yo rumba y diversión ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Para dejarte bien claro ¿Qué fue lo que pasó? La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga Ya te contó Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Y qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuenta Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuenta Una no es ninguna Una no es ninguna Quiero que sepas Princesa Me arruinaste Todita la vida ¿Quién se inventó El amor Para hacerlo sufrir? Que me diga por qué Nunca he sido feliz Nunca he sido feliz Sorprendido 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 De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste Es que fuiste El mayor De todos mis fracasos Borracho Mis penas se mezclan En esta copita De licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! Me pelaste el cobre Princesa Demostraste realmente Quien eres Quien se inventó El amor Para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ja! Juro por Dios Que yo he sido El mejor De los hombres Y me pagas Así Y me pagas Así ¡Vamos! ¡Dice! Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas Se mezclan En una copita De licor ¡Ay! Es que fuiste El mayor De todos Mis fracasos Borracho Mis penas Se mezclan En esta copita De licor Ya no sé Si llorar Ni mucho menos Vivir Hay Hay Música Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre No me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Cristian Noval Música Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quiero Cuanto te quise y 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 te quiero Pensándolo bien Ya me están llegando ganas de beber Siento algo muy raro Y no sé por qué ¿Qué dice señor? Quiere acompañarme un trago de licor La tarde está bella Y lo invito yo Hace mucho tiempo no estaba contento Como el día de hoy Brindemos amigos siéntese conmigo Que suene la banda Que hoy sobran motivos Andar de parranda Con traje y mujeres Como nos encanta Brindemos compadre Aunque ya sea muy tarde Ya se acabó la botella Quiero que amanezca Ya todo me vale Que pa' la tristeza Tequila y cerveza No creo que me fallen Brindemos amigos Que hoy estoy contento Que viva el desmadre Brindemos amigos siéntese conmigo Que suene la banda Que hoy sobran motivos Andar de parranda Con traje y mujeres Como nos encanta Brindemos compadre Aunque ya sea muy tarde Y no nos vamos Quiero que amanezca Ya todo me vale Que pa' la tristeza Tequila y cerveza No creo que me fallen Brindemos amigos Que hoy estoy contento Que viva el desmadre Listo va Y así unida Repítela Hoy por fin He decidido Terminar Lo nuestro aquí Le hace daño A nuestras vidas Esta relación Prohibida Y cuando Me atrevo a hablar Pa' cortar Con esta historia De amarnos A la escondida Pero te veo Y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y amarnos más Besar Los labios sin parar Y orarnos Borraquitos De pasión Cuando hacemos El amor Tú y yo Rafa La fe ¿Qué? Y cuando Me atrevo a hablar Pa' cortar Con esta historia De amarnos A la escondida Pero te veo Y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y amarnos más Besar Los labios Sin parar Y lloramos Borrachitos De pasión Cuando hacemos El amor Y el corazón Es que no puede Parar De amar Por este dulce Pecado Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y amor B orb De amar Y el amor Y el amor Y el amor Y el amor Música Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas, como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata, como quieras te va a correr mi papá Dime como quieres que te quiera, este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa, que por ti yo haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia, que van a pensar si un día no miras Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 no soy una tonta pa' dejar de engañarlo Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Y si te llevo rosas, como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata, como quieras se va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera, este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa, que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia, que van a pensar si un día nos miran Ay, 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 yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, 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 no soy una tonta pa' dejar de engañar Mi arme dio un gran valor para volverte a ver después de tanto tiempo Me tomé dos tequilas y caminé a donde estabas Creía que después de sufrir tanto yo podía verte otra vez Sin que doliera el corazón Verte para mí era la señal de que te había superado De que tanto dolor ya se había terminado Pero te vi besando un hombre con los labios y un día me besabas Sentí que moría Me mataste la vida Verte nuevamente fue un error Quería comprobar que no te amaba Mi vida la tienes secuestrada solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De reír y hacer feliz a otra persona como lo hice contigo Devuélveme la vida Devuélveme la vida De besar y de querer a otra persona como lo hice contigo Te he buscado en otros cuerpos, otros labios y no te he encontrado Yo soñaba en volverte a ver Pero no de esta forma Quisiera arrancarme el corazón Para que no me duela Que ya no sea yo El hombre que hoy besas Verte nuevamente fue un error Quería comprobar que no te amaba Mi vida la tienes secuestrada Solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De reír y hacer feliz a otra persona como lo hice contigo Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De besar y de querer a otra persona como lo hice contigo Cuánto de ella Y si me quiere a otra persona como lo hice contigo Tu me empiezo Y si me empiezo Y si me moviera